A contestar a Coto, después de que te salió al paso porque dijo que tú le ibas a Canelo. No, de verdad que yo lo que hice fue, una opinión como todo ser humano puede opinar. Yo de verdad que yo siempre he hecho el bien a toda mi gente, él es parte de mi gente, parte del puertorriqueño. Y de verdad que Dios lo bendiga en ese combate, un buen combate. La rivalidad entre Coto y tú, ¿o te sorprendió verdad que te llamara como que tú siempre lo subestimas, que tú te caíste y no te pudiste levantar? Yo no, yo no lo subestimo, yo solamente dije la realidad. Lo que pienso yo, Dios, como un ser humano, fue lo que, y conté lo que yo pienso que pudiera pasar. Yo quisiera que ustedes le hicieran la misma pregunta a él, si yo fuese a apelar mañana, si yo fuese a apelar mañana, ¿qué él diría de mí? ¿Tito iba a Canelo? Canelo sí tiene, creo que sí tiene oportunidad. ¿Él iba a Canelo también? No es que le vaya a Canelo, porque yo, yo, pues a lo mejor no apuesto, ¿verdad? Y si se aportara, pues, es más, ahí me, 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 me inhibía de aportar, ¿verdad? Porque está el puertorriqueño envuelto. Pero sí, Canelo tiene, sí, mucha oportunidad de ganar la pelea. ¿Tito se molestó por las expresiones de Tito y a través de las redes sociales dijo que después Tito siempre lo subestimaba y que lo que pasaba era que él se caía y se levantaba y Tito se cayó y no se pudo levantar? Sí, es decir, Tito siempre que cayó se levantó. Todavía en la pelea que perdió con Bernard Hawking, perdió de pie. Tito nunca perdió en el piso. Y nunca se quitó en una pelea. La pelea con Bernard Hawking la paré yo. Yo creo que están fuera de lugar porque Cotto dentro, tiene también sus méritos, ¿verdad? Y nosotros nunca le hemos quitado méritos. Pero Tito ha sido un súper, ¿sabes? Y quitarle méritos a Tito, pues, es injusto, ¿verdad? No es necesario. Y Tito sí tiene todo el derecho, ¿verdad? De opinar y opinar lo que él cree que debe ser la pelea. Yo creo, ¿verdad? Sin quitarle méritos a Cotto ninguno. Pero Canelo, sí, Canelo sí tiene potencial para ganar la pelea. Ellos lo saben, ellos lo saben. Ellos lo saben.